El cuerpo de un hombre de 39 años fue encontrado dentro de un costal en una calle del distrito de Huayucachi, en Huancayo. Vladimir Condor Arroyo llevaba días desaparecido y fue su hermano quien reconoció el cuerpo que fue dejado en la puerta de la ex enamorada de la víctima. El jefe de la cuarta macro región policial centro, el general PNP Roger Arista, sostuvo que se realizarán todas las investigaciones correspondientes. Sujetos de investigación, no adelantemos opinión, no queremos generar especulaciones, respetemos la presunción de inocencia a las personas. Vamos a hacer todas las diligencias que hay que hacer. Acá en el lugar vamos a hacer unas diligencias complementarias. Entiendo que el cadáver es aproximadamente 11 de la noche, según los vecinos, es que ya tuvieron la ubicación física del cadáver dentro de estos costales. Familiares de la víctima exigieron justicia por la muerte de Cóndor Arroyo. Gracias.